Isekai es un subgénero popular del anime que ha ganado reconocimiento significativo y una base de fans dedicada a lo largo de los años. El término Isekai se traduce como otro mundo o mundo diferente en japonés y el género típicamente gira en torno a un personaje que es transportado de su vida cotidiana ordinaria a un mundo paralelo o de fantasía. En el pasado, tales series a menudo se ambientaban en tierras lejanas, pero como ahora la tierra está bien cartografiada y cada pedazo de tierra reclamado y fácilmente investigable, esta forma de contar historias necesita otra manera de presentar un escenario nuevo y lejano. De ahí que se elija otro mundo como la ubicación. Entonces, lo que una vez fue la odisea se ha convertido en las crónicas de Narnia. Y la popularidad de Isekai tiene muchas razones. Una de ellas es el escapismo. En una serie de Isekai, los espectadores pueden sumergirse en la idea de dejar atrás los aspectos mundanos y ordinarios de sus vidas para explorar mundos nuevos y emocionantes llenos de magia, aventura, amor, amor corporal y el potencial para el heroísmo. Esto permite a las personas, atrapadas en sus vidas normales, experimentar una sensación de asombro y fascinación. Además, Isekai a menudo presenta protagonistas con los que uno puede identificarse que comienzan como perdedores o individuos ordinarios. Y gradualmente se convierten en figuras poderosas o significativas en sus nuevos mundos. Lo siento, Subaru. Finalmente, el género también casi siempre incorpora elementos de cumplimiento de deseos, ya que los personajes pueden tener habilidades únicas o acceso a conocimientos que los distinguen de los habitantes del mundo de fantasía. Esto puede ser muy satisfactorio para la audiencia, que puede soñar con escapar de sus propias limitaciones y lograr grandeza. De nuevo, lo siento, Subaru. Adiós. Adiós. Adiós.